Hola amigos, hoy vengo a hablaros de un alimento muy humilde, muy antiguo, del ajo, pero que posiblemente sea la planta, el alimento vegetal más estudiado, tiene más de 5.000 estudios científicos alrededor de él. Es curioso cómo este humilde ajo es capaz de contener tantos y tantos nutrientes con tantos efectos beneficiosos, tantos que a mí hasta me cuesta de resumirlos. Lo vamos a resumir, vamos a destacar los más importantes, sobre todo la alicina. Vamos a hablar de esos principios activos que tienen ese efecto. Pensad que el ajo lleva muchos compuestos volátiles, compuestos azufrados, que tienen ese efecto bactericida, ese efecto cardiovascular, que ahora iremos ampliando. También el ajo contiene fructosanas, que es un oligosacárido, que alimenta la microbiota intestinal y eso lo que hace es que hace que tenga una microbiota en nuestro organismo preparada para poder atacar bien cualquier tipo de infección. La microbiota estimula las defensas. Nuestra microbiota es muy importante para tener una salud equilibrada. También posee enzimas, peroxidasas, lisozimas, indispensables para activar las propiedades medicinales del ajo. También es rico en minerales y en vitaminas. Tiene hierro, silicio, azufre, yodo, manganeso, selenio y vitaminas del grupo B1, B2, B6, C. Básicamente, el ajo se utiliza desde hace muchísimo tiempo. Ya en la cultura egipcia era muy conocido. Hay frases incluso en la Biblia que se refiere a los esclavos que tenían los egipcios como el pueblo que olía a ajo y cebolla, ya que se utilizaba para evitar enfermedades respiratorias precisamente en esa población de esclavos que vivían hacinados. Y era un buen preventivo de enfermedades circulatorias. Es un gran amigo de la circulación sanguínea. Hay que destacar que es un gran protector cardiovascular, ya que es muy bueno para mejorar la arteriosclerosis. Es bueno para prevenir el colesterol y evitar la subida de triglicéridos. Es muy bueno también para la coagulación sanguínea y aumenta la elasticidad de las arterias. Fijaros si es un buen aliado de nuestro corazón y de nuestras arterias. A nivel respiratorio, ayuda a combatir las infecciones respiratorias, gripe, resfriados, ya que es antiséptico. Es muy interesante cómo puede ayudar en casos también de sinusitis, faringitis, traqueitis, bronquitis, emfisema, asma y también para otro tipo de infecciones que puedan estar que ver con el aparato urinario, parásitos intestinales, infecciones de oído. No obstante, debido a esas enormes propiedades que tiene el ajo, pues anticancerígenas, circulatorias, respiratorias, no debemos olvidar que a pesar de que tiene ese efecto antibiótico, no sustituye a los antibióticos cuando el médico decide que hay que utilizarlas. Es un gran preventivo y también se puede usar en momentos de convalescencia, pero no sustituye a un antibiótico cuando, cuando seriamente deba usarse. Os animo a tomar ese alimento que ya sabéis, si os molesta el olor, pues podéis lavarlo los dientes después, podéis utilizar cualquier truco que disimule ese olor tan saludable, azufre, que desde luego las bacterias no la soportan. Os animo a consumirlo de forma adecuada para poder prevenir todos estos casos. En Granovita utilizamos el ajo para producir diferentes productos, entre ellos los patés. Tenemos el paté de tomate rabiata o el paté de pimiento trío, dos sabores que llevan ajo para dar ese aroma y para poder aprovechar todas sus propiedades. Así que no os privéis de consumir alimentos cuyos ingredientes sean tan sanos y tan medicinales. ¡Disfrutadlos!